Diríamos que, como hemos querido titular en este barómetro, que dos de cada tres autónomos han constatado en su declaración de renta que su negocio ha ido a mejor o se ha mantenido igual que el año anterior, que viene a reflejarse en lo que contestan los autónomos con respecto a cómo va su negocio este año con respecto al año anterior. Pero es cierto que hoy estaríamos hablando que hay 800.000 autónomos, que su actividad sigue estando descendiendo o perdiendo dinero. La mayoría de los autónomos ha mantenido plantilla, ha habido crecimiento de más contrataciones, pero los datos reflejan que ha habido más despidos que contrataciones. Esto está en la línea de lo que estamos conociendo de los datos de empleo en el segmento puramente empresarial en el que estamos refiriendo. Que, como les decía antes, si en el año 2019 el empleo que generaban los autónomos y las microempresas ocupaba el 21,6% del empleo, los últimos datos que tenemos es que hemos bajado al 19% del total del empleo. Lo que hoy nos congratulamos de que en España haya más empleo, pero es cierto, y hay que decirlo, que esto es por el importante crecimiento a un ritmo del 8% interanual que está teniendo en el segmento de empresas de más de 500 trabajadores.